Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí hasta en nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el primer día en el que estés y hayas hecho clip De verdad, muchísimas gracias, vamos a ver, vamos a hacer una partida rápida, vamos a ir incluso al meollo Porque muchísimas gracias por estar por aquí, tanto los veteranos como los nuevos del canal, de verdad Muchísimas gracias por el apoyo y simplemente voy a ser breve, vamos a utilizar a Bastion hoy Porque Bastion con la skin de transforme yo quiero verlo en el juego Vamos a, vale, sí que lo he puesto, es que voy a comprobarlo porque es que no voy a parar mucho Simplemente lo voy a poner, ok, vale voy a equiparlo Y el titi titi, este, ahí está, vale, vale, lo tengo ya puesto, creo que graffiti no había, un momentito Filtrar por, no, 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 artículos adquiridos Un segundito creo que era, había una de Bastion que me gustaba mucho Era Bastion, creo recordar yo A ver Ah, pues no Chico, no lo veo Bueno, da igual Simplemente pues voy a poner este Eh, bien jugado Y Y, 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 y Victoria Ahí Y simplemente Una X, no sé, me apetece Bueno, pues ya tenemos que vamos a jugar con Bastion Así que no me explayo más Voy a, para mí va a ser un ratito hasta que entremos en partida Para vosotros va a ser Y eso es facto Así que, un momentito Dos mil años más tarde Bueno, gente Vamos a ver Ok Vamos a ver si Nuestro querido robotito A ver que tal se nos da A ver Vale Vale, tenemos a Don Fish Curiosa elección para este mapa Curiosa, curiosa elección A ver Un segundito Vale Me gusta Gente, me gusta Ay, perdón Que me he equivocado Me gustaría ponerme En las que más puedo Porque no puedo en todos El, el gesto Del corazoncito ¿Para qué? Para Para que sea Pues algo un poquito Característico En el canal De cada vez que empecemos Que tengáis El corazoncito Hola Hemos hecho un poquito de daño Eh Eh, eh Mierda No sé quién me ha dado De los dos Pero me ha dado Ah, vale La Guido La Guido Oye Yo creo que Esta Guido Ya me ha tocado Algunas veces Y esta Guido Es buena Eh Me ha tocado Tanto A mi favor Como en contra Bueno Bueno Hemos hecho un poquito De daño Ok Hola, hola What? ¿Pero me ha cargado Alguien o no? Bueno No sé si me ha cargado Alguien Pero Me aparece Una muerte Veremos A ver Tenemos Dos Guidos Vale Vale Espérate Que me está dando La otra ¿Dónde está? Ay, ay, ay Socorrito Tío No nos están curando Eh Tío Es que Ahora Gracias Vale Lo hemos quitado Eh 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 Vale Fuera Vas Fuera Vas Fuera Vas Fuera Vas Fuera ¿Dónde está? Me caches En la mar Bueno No pasó Nada A ver Tengo Mi Ulti Ay No pasó Nada Venga Vamos A ver Mierda Es que No le he dado Bien Cachis Vale Me he cargado A la otra No puedo No tenía que haberme asomado otra vez No tenía que haberme asomado Ok No llevamos tan mal de muertes Como para que no No podamos pararle Al salgo Ok Agüento La Guido La Guido Es buena Eh Ya os lo digo La Guido A mi me ha tocado De No sé si Lo habré Puesto Pero en algún Vídeo A A esta A esta Se Si que La tengo en contra Y ha tocado Los Guedines Eso es que no tengo yo Jejeje Bueno Vamos a ver Gente Voy a venir aquí Porque quiero saber Donde está Mírala Mírala Donde está Yo quiero saber Donde está Vale Quiero saber Donde está La voy a colocar aquí Porque quiero verla A ver donde se coloca Porque sabe Donde colocarse Y es que la estoy Escuchando Una hora después Es falla Es falla Ay Pero What the fuck Donde ha aparecido Este Pero si No tienen que aparecer Por el otro extremo Como estaba Ahí Ese No sé Como ha aparecido El El Este Ramatra Enemigo No sé Como ha aparecido Por ahí Como se ha colado No 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 te vayas Vale Voy a subirme Por aquí Voy a ver Si puedo ir Con la Ahí Ahí Bueno No pasa nada La hemos matado Oye Oye Que satisfacción Que satisfacción Oye No sabía Que te hacía Tanto daño La Su Su Cosa Este Ramatra Cuando te la lanza vinden Qué 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 Vale, está afuera. Vale. Vale. Vale, que ese no es esta. Vale. 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 Ese no ha sido mío, eh. Vale. Vale. Aquí, per aquí, per aquí. Vale. Vale. Tío, 5.000 de daño, eh. 5.000 de daño. Ok, 30 segundos, a ver si podemos aguantarlo. Estos 30. Tío, a ver, hemos seguido bastante, eh. Hemos seguido bastante. Tío, tiempo extra. Vamos a ver si aguantamos, si aguantamos. Si aguantamos. Si aguantamos. No, mierda. Nos ha ganado a otra. Vamos a ver. Nos ha ganado a otra. Vale, 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 vale. Venga, 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 venga. Aguantamos, aguantamos. Espérate que tiré mi ulti. Ahí está, asesinato doble. Y ganamos. Uf, me ha costado, eh. Bueno, nos ha costado a todos. Vale. Va, va bastante bien. Se lo merece. Creo que este también incluso me ha tocado. El tanque se lo merece también. Aguantado también como un campeón. Toma ya. Oye, pues me ha gustado. Me ha gustado la skin, eh. Me ha gustado bastante la skin. A ver, creo que nos queda nada. Nos queda nada. Bueno, nos estamos a la mitad del 94 para el 95. Vale. Ok, ya tenemos este esbirro. Sentai. Jefe final. Vale. Bueno, vamos para el 95. Aún nos queda más de un mes. Un mes y siete días. Vale, pues gente. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, por algún motivo están ahora las bonificaciones dobles activadas. Eh, eh, eh. Vale, eh. Voy a hacer alguno de juego de verano. Lo tendréis próximamente. Así que gente. Ah, por cierto. Que no se me olvide. Podéis seguir votando hasta el martes de los dos días que queréis que haya descanso aquí en el canal. Que es independientemente de los directos. Vale. Es independientemente. Simplemente era miércoles o domingo o... No, miércoles o domingo no. Miércoles o viernes. O viernes y domingo. O lo dejo a vuestra elección. Podéis votar o incluso si queréis me podéis dejar en los comentarios. Me da exactamente igual. Pero también para que yo lo sepa y me oriente también un poquito. Porque es que si no, no voy a poder traeros. Eh, gente. El canal de YouTube va a ser prioridad más que los directos. Los directos es para estar con vosotros en persona. Pero YouTube no lo dejo por nada del mundo. Y tengo dos canales. Bueno, no. Tengo tres canales. Solamente digo eso. Así que me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao. 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 ¡Gracias!